Tinta digital Si la muerte quisiera Tú como yo, viajero, en un día cualquiera llegamos al camino sin elegir acera. Nos pusimos un traje como el que llevan todos y adquirimos su aspecto, sus costumbres, sus modos. Hemos andado mucho sujetados por riendas invisibles, los ojos fatigados de verlas. Tenemos en las manos un poco de cicuta, perdimos de la lengua el sabor de la fruta y sabemos que un día seremos olvidados por la vida, viajero, totalmente borrados. Y tú y yo conocimos las selvas olorosas, y tú y yo no atinamos jamás a cortar rosas. ¿Sabes, viajero? Tarde voy haciendo proyectos, detentar nuevos rumbos desandando trayectos. Tengo sed tan salvaje que me quema la boca y ansío beber agua que brote de la roca. Persigo las corrientes para bañar la piel, alimentarme quiero de rosas y de miel. Dormir sobre los musgos, ignorar la palabra y tener dos amigos, un cisne y una cabra. Si a mi fresco retiro te llegarás un día. Tu viejo escepticismo quizá me encontraría sentada bajo el árbol de la sabiduría. Oh, viajero, viajero, conversa con la muerte y dile que no impida mi camino de suerte. Que me llegue a la roca, que conozca la bruta, que retorne a mis labios el sabor de la fruta. Oh, viajero, viajero, conversa con la muerte y dile que me deje cortar flores de suerte. Que mis manos se ven bellamente cubiertas por capullos de rosas y por rosas abiertas. Como ella me dejara lentamente viajero, coronada de mirtos, bajo sol agorero. Emprendería marchas hacia el nuevo sendero.